¡Suscríbete al canal! ¡Limones! Ahora sí nos vamos a poner bien locos, bien agrios, ¿eh? Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos explicando de qué trata? Esto va a tratar de algo muy sencillo. Voltear a ver a la cámara. Algo que en lo que batalla mucho. Bueno, va a ser algo muy sencillo. Vamos a partir estos limones y para que sean más o menos igual de amargos, cada quien va a agarrar la mitad de cada limón y pues nos lo vamos a echar hasta el fondo y el que haga menos caras pues gana. Ojalá que yo gane. Pero bueno, la cosa... ¿Cuál es la cosa? Algo iba a decir. Ya se me olvidó, güey. ¡Ah, mame! Bueno, algo iba a decir, pero ya se me olvidó, pero no importa. Ah, sí, que es a cinco rounds esto. Así que pues cada quien se va a aventar cinco mitades de limones y pues a ver a quién le va mejor. ¿Ok? ¡Empecemos! Muy bien. Pártelo. ¿Qué traigo? El filero, mijo. El filero. No utilicen estos en casa. No los utilicen estos. No los utilicen por ninguna razón. Menos en pendejadas como aquí. El cuchillo del tío Bronco. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a iniciar? ¿Tú o qué? Lanzamos una moneda, no traemos. Ni modo. Tú, inicias. Te tocó. No traemos. Estoy jodido. Pobres. A ver. Primero le voy a sacar las semillas. ¡Qué exquisito! A mí me salió sin semillas, lo bueno. A mí no me gusta ver este pedo. Es que Maguich es exquisito. A ver. Soy especial. Espera, vamos a aprender esa máquina que te va a checar la... ¿Quién checa la cara? ¿Cuál máquina? Ya. Pip. Ah, ¿qué? Tú. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ya entendí. Ya entendí. Soy un pendejo. Bueno, vamos a por ello, tíos. Bueno, vamos a empezar ahora sí. A ver. ¿Pero qué? ¿Voy a aventarme el jugo o qué? Pues, como quieras tú. O sea, aviéntate el jugo y dale una mordida acá. Sin hacer... Sin hacer cara. No. Ponte a ver la cámara sin hacer cara. No, ¿qué rabío? Oh, este vato... Este es limonero. Oye, no tenías que hacerlo dos veces. Sí, ¿sabes? Ya valió, madre. No. ¿Qué? ¿Estaba muy dulce o qué? ¿Estaba muy dulce o qué? Sí, güey. ¿Estaba dulce? Vamos a ver. Quiero carne, mamá. Quiero carne. Quiero carne. Ah, caigo con un ojo. Madre mordida. Pendejo. Qué rico. ¿Cómo se sacan las semillas de limón, maúcho? ¿Cómo se sacan? Así introduces el pequeño filero. Ya la sacas. Sacas la otra. Listo, carnal. Ha quedado. Listo. Para los que no saben, ahora lo saben. Ahora lo saben. Es un secreto. Un secreto. La más chingona. Ah, chisa, chisa, chisa. Bueno. Una, dos. Vamos a morder, vamos a morder los de pantalón. A aventarnos el jugo y morderlo. Y luego lo vamos con todo y cáscara. Bueno, pero no te me vas a comer la cáscara. No, pendejo. Bueno. Una, dos, tres. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Oh, ok, ok. Al mismo tiempo. Ok. Una. ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Fierro paliente! ¡No, ver! ¡Ah! Sabe bien gacha la cáscara Con madre wey Sabe a chile piquín Sabe como a huevo Huevo de gato, es que hayan menos gatos en el árbol A huevo de gato Huevo de gato pelú Van dos Van dos Y voy ganando En las dos he jodido yo primero Como que has jodido tú primero O sea, que yo he mamado Con la cara No, en la primera si lo hiciste bien En la segunda, ahorita ahorita Estabas muriéndote Vamos a hacer parte un limón Bueno, aquí no lo puedo hacer Porque me arden los labios Qué rollo A mí también me arden ¿Qué limones son? Son limones de Son traídos del África Traen salsa este Traen tagina adentro Son traídos de África Son limones exportados Son los que refó el Rubius Son los que refó el Rubius Hasta ahora vamos a hacer el reto Hasta ahora el reto del limón Bueno Al fondo Y adentro Y para adentro Y mastica la cáscara Mastica la cáscara Vas a ver en el video Cómo la mastique Bueno, una, dos Se me encoge este ojo cuando acabo el limón Oye, en serio Me están erdiendo los labios ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Cuántos llevamos? Y no también me arden ¿Qué rayos está? Neta Este pinche tipo de limones Son exportados desde Australia Desde África Tienen injertos de De chile que pin De huevo de burro Huevo de burro Y qué más tienen Pichorra de mono Pichorra de mono Sí Chingón Oye, chingón Bueno Chingón, mijo Bueno, amigos Vamos por el cuarto El que vea este video Y no comente Bañado Bañadito Vamos a ir por él Vamos a dar un levantón Fierro Vamos a ir en la Cheyenne Vamos a ir a una Doche Una Doche patitas Una Doche patitas Dale Son dos Disculpen No, pues quedó chido esto Bueno, ya vamos por la última Esta va a ser la buena Así que exprímatelo bien Dale una mordidota Fuerte Y Que sea lo que Dios quiera Salud 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 Fierro 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 Ya está Vamos a empezar Bueno, no empezar Vamos a acabar Una, dos, tres Venga Ni cara Estamos Pa' atrás Pa' atrás Nomás el cuero Ya entendieron Bueno camaradas Pues ya se las saben Ya se las he dicho Ya se las he contado Esto ha sido todo Espero les haya gustado Ha sido un reto bastante agrio Bueno, pues Nos vamos a despedir Ya de una Vestruz Porque ya se nos está haciendo tarde Y se nos está acabando la batería Pues denle like Denle compartir Por favor Comenten algo Ya Es urgente que nos comenten algo Compartan los videos Por favor Y Pues recomiéndenos con sus amigos Suscríbanse al canal de Mawicho A mi canal Y Esto ha sido todo Muchas gracias por ver el video hasta el final Chao Denle like Chau